Bienvenidos a 3 noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto. Número 1. En el gobierno de la ciudad del Buen Vivir ninguna obra queda inconclusa. Es por ello que el alcalde Rafael Alejandro Martínez sancionó a los contratistas de las intervenciones que se realizan en la avenida Ferrocarril y la avenida Santa Rita. Igualmente el mandatario de los samarios inició el proceso sancionatorio contra los contratistas de la megabilioteca fase 1 y fase 2. Número 2. El fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana es fundamental para este gobierno. A través de la iniciativa Tómate un Tinto con el Alcalde, el mandatario de los samarios se ha reunido con líderes comunales, hoteleros, mototaxistas, empresarios y diferentes grupos poblacionales. Número 3. La Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto y la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad llegaron a la Alcaldía Distrital. Para seguir viviendo el cambio y mantenerte informado, tres noticias de la Alcaldía de Santa Marta en un minuto.